¿Qué onda chavos? Saludos ahorita desde Fort Stockton en Texas, Estados Unidos Bueno, ando por acá, pero bueno, el chiste no es donde ando, no es todo eso, nada de eso más bien Ahorita lo que quiero hacer es que quiero mostrar cómo hacer lo que es esta lámpara Ahora, esta lámpara me la tope la otra vez que andaba por allá por Houston Y se me hizo interesante, por un lado, pues bueno, la parte obviamente de como que del diseño industrial Por llamarlo de alguna manera, pero lo que me llamó la atención es que ya que la vi Me quedé pensando y dije, ah mira, pues este sería un ejemplo O sea, un buen ejemplo así rápido y sencillo como para mostrar cómo hacer un ensamble sencillito Pero lo que me interesa con este ensamble o con esta lámpara, pues no es Ah sí, que mira, que hacemos un tubillito y que lo ensamblamos, no Lo que yo quiero hacer con esto es enseñarles lo que es la metodología de diseño de ensamble descendente Es decir, crear las piezas a partir del ensamble Y algo con lo que también voy a estar trabajando es con la intención de diseño adecuada Para que todo esto esté configurado con variables globales que estén controlando las dimensiones de todas las piezas Desde el ensamble Entonces, eso es lo que les quiero enseñar con este ejemplito De hecho, pues ya lo hice, ya lo hice para una demostración que tuve con el grupo de usuarios de Solidworks en Argentina Bueno, en la plata, mejor dicho, en la plata argentina Pero bueno, básicamente lo que se hizo fue esto Donde ya con una serie de ecuaciones controlamos Acá para que se vea Controlamos, por ejemplo, lo que son algunas medidas Que si el diámetro este De acá se cambia Que si el diámetro del tubo Acá se cambia Entonces, esas son las cosas que me interesa mostrar Pues cómo hacer todo esto desde cero Entonces, bueno, para allá vamos Entonces, ahorita, mientras este lo voy a cerrar Y bueno, ahí ya pues Hubo como que alerta de spoiler Ya se dieron una idea de más o menos cómo lo fui trabajando Entonces, bueno Primero vamos a partir de lo que es la intención de diseño de esta lamparita Esta lamparita, pues bueno Vamos a observarla Pues tiene lo que son algunos elementos principales Lo que es la base Lo que es, pues el tubo Que probablemente por este tubo pasa lo que es un cable Que es el que ya viene y conecta O bueno, una serie de cables que vienen y conectan acá con el foco Aquí debe de venir un socket Por acá viene lo que es otra base Que esta base muy probablemente solo sirve Por un lado por estética Y por otro lado para darle, no sé, cierta estabilidad A lo que es el modelo Pero bueno, es básicamente eso Ahora podemos notar también Que aquí en la base Y de hecho se aprecia mejor en la otra foto En esta Pues aquí en la base Vienen así también como que otro tubito Y luego aquí viene como que esta pieza en forma de T Que a lo mejor este tubo son piezas estándar A lo mejor la T es una pieza estándar A lo mejor esta es una pieza estándar La verdad no lo sé Pero voy a asumir que son piezas así También otra cosa que voy a asumir es que este tubo Atraviesa lo que es la T Es decir, que no es como que este tubo llegue Se corta aquí y luego aquí sale otro Sino que yo estoy asumiendo que este es el mismo tubo O sea que probablemente Para como yo me lo imagino Probablemente se tiene que hacer el ensamble De pasar primero lo que es esta T Antes de poner ya lo que es el socket Y todo lo demás Es lo que yo me imagino A lo mejor no A lo mejor es aquí el tubo Llega con este Y acá llega el tubo con este otro Para no tener que hacer ese ensamble Antes de poner el socket No sé Yo me lo estoy imaginando así La verdad es que puede haber muchas cosas Pero bueno Ahora Ya que estoy tomando en cuenta todo esto Que ya vimos de que Ok, ya es una base Es la otra base Aquí viene lo que es una T Viene lo que es un tubito Viene lo que es el tubo principal Viene lo que es aquí el socket Y viene el foco Pues bueno Ya con eso desmenuzamos Pues las partes principales O los componentes principales De este ensamble Ahora Con eso pues también va a haber Algunas otras cosas Que me interesan Para mi intención de diseño Por ejemplo Me interesa Poder controlar Lo que es este diámetro De la base El diámetro exterior de la base A lo mejor el espesor De las placas estas A lo mejor lo que es El diámetro pues del tubo Que probablemente sea El mismo diámetro Que el tubito este de aquí Que pues el diámetro De la T va en función Del diámetro del tubo El diámetro donde se conecta La base con el tubo Va en función Del diámetro del tubo Aquí este socket Pues bueno Ahí se ve que viene También como que Otro arreglo Donde entra este tubo En fin Hay muchas cosas Que dependen De lo que es El diámetro del tubo Los diámetros de las bases A lo mejor No dependen tanto de esto De hecho Para fines prácticos El diámetro de la base Pues da igual Porque es algo Meramente estético O sea no es algo que Ah no si este quedó Un centímetro más grande Pues ya no va a ensamblar Con la pared Pues no sé Si acaso lo único que interesa Es que tanto esta base Como esta base Pues queden A la misma altura Que es pues Haciendo contacto Con la pared O sea al final Nuestra pared va a ser Como que uno de nuestros planos Y bueno ya Mencionando todo esto Pues ahora si Voy a crear lo que es Un ensamble nuevo Donde a partir de ese ensamble Voy a crear lo que son Alguna serie de variables Que van a ser Mis diámetros El diámetro de la base De la otra base Del tubo El diámetro Perdón A lo mejor La distancia entre bases La distancia de la base Al socket El diámetro del socket La longitud del socket El foco De momento no lo voy a hacer Porque al final de cuentas El foco es meramente Una biblioteca O sea lo podrías cargar De internet Y ya nomás ir reemplazando El tipo de foco Para a lo mejor Tener varias versiones De la misma De la misma lámpara En fin Al final Todo eso es lo que Yo necesito De momento poner Digamos Sobre la mesa Para saber Pues como O sea que voy a tener En cuenta Para crear esto Entonces van Y así Más Preámbulos Ahora si Pues vamos A todo esto Entonces van Lo primero que voy a hacer Va a ser un ensamble Este ensamble No lo voy a insertar En ninguna pieza Porque todas las piezas Las voy a crear Desde cero Directamente Dentro del ensamble Que eso Espero que ya se lo sepan Y si no Pues lo van a aprender hoy Bueno Vamos a decirle aquí Que esto lo guarde como Y lo voy a poner Bueno aquí ya existe Pero bueno Lo voy a poner acá Le voy a poner así nomás Lámpara Lámparita Para que tenga otro nombre Porque luego Solidworks A veces se Se hace loco Entonces Lámparita Entonces ya tengo Lo que es mi ensamble Ya tengo lo que es El nombre Esto del nombre Procuro ponérselo Antes de hacer Cualquier otra cosa Porque como muchas De las piezas Las voy a empezar a hacer Directo dentro De este ensamble Necesito que ya Estén vinculados Con un archivo De ensamble existente En alguna ubicación De Windows En este caso Pues la puse en el escritorio Pero necesito que ya exista Para que a la hora Que vaya creando Lo que son estos nuevos componentes Ya se vayan haciendo referencia Con este ensamble Porque si no Luego a veces lo que pasa Es que cuando Tú vas haciendo todas las piezas Y no habías guardado el ensamble A la hora que quieres guardar el ensamble Todas esas referencias Se van a perder Porque se estaban haciendo Con el nombre del ensamble Que a lo mejor no existía Que era ensamble 1 Ensamble 2 O lo que sea Y ya cuando le cambias el nombre Pues se van a perder O bueno Es más relajo Estarlas actualizando después Por eso lo voy a hacer Desde un inicio Ponerle el nombre Para que ya exista Lo que es el nombre del ensamble Y todas las referencias Queden bien Pero bueno Eso porque bueno Ya sé lo que puede pasar En algún futuro Entonces ahí les va Ya que tengo esto Pues voy a empezar a crear Lo que son mis variables globales Como ahorita de momento No veo la carpeta de ecuaciones Porque todavía no agrego Ninguna ecuación Como para empezar a modificar Lo que voy a hacer Es que me voy a venir Aquí al apartado de herramientas Y ecuaciones Entonces aquí en herramientas Y ecuaciones Ya tengo lo que es La variable global Las voy a ir agregando Pues rápido No hay mucho Que mencionar al respecto Pues aquí en el apartado Variables globales Voy a poner por ejemplo Lo que es diámetro Le voy a poner diámetro Base superior Ya está de momento Le voy a asignar un valor No, 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 no Eso no funciona Le voy a poner un valor Como no sé cuánto es Le voy a poner de momento Pues que son 100 milímetros Este nomás que lo escriba bien Superior Ahí está Luego voy a hacer otro Diámetro base inferior De nuevo nomás que lo escriba bien Y que lo ponga la R Bueno este vamos a suponer Que es como de unos 150 Todas esas medidas Eventualmente a lo mejor Van a cambiar Para conservar la proporción Como se ve en la imagen Pero de momento Le estoy asignando Valores completamente arbitrarios Voy a poner lo que es Diámetro tubería Ese diámetro tubería Igual no me lo sé Le voy a inventar Que es a lo mejor No sé de 10 milímetros Voy a poner otra Que va a ser Distancia entre bases Que tampoco sé cuánto es De momento le voy a poner Que son no sé 500 Voy a poner lo que es otra Que es la distancia A socket Que este le voy a poner Que son no sé A lo mejor unos 200 Distancia socket Me refiero a la distancia Que viene de aquí De la base Acá con el socket Vamos a agregar Alguna otra variable Que esa variable va a ser Vamos a llamarle Espesor base Que no sé cuánto será Le voy a poner De momento unos 10 Nomás me sobra Un signo de igual Ahí está 10 Vamos a ponerle Que era el exposor Vamos a poner el diámetro Socket Que es donde va el foco No sé cuánto será Pero vamos a ponerle Que sean unos 50 Y voy a poner Longitud Socket Que tampoco sé cuánto es Nomás que lo escriban Ahorita lo corrijo Que va a ser de unos Vamos a inventar Que unos 80 Longitud Socket 80 Entonces creo que Estas son como que Las medidas principales A lo mejor me falta una Ya después la agrego Pero bueno De momento Lo único que estoy diciendo Es que estoy definiendo Lo que son las variables Que van a controlar Las medidas De todas las piezas Entonces ahí están Ya tengo mis variables Ya las voy a ver Aquí en el apartado De ecuaciones Antes de que cualquier cosa Pase voy a guardar Entonces bueno Ya que tengo esto Ahora sí Lo que voy a hacer Es que voy a empezar A crear las piezas Directamente desde el ensamble Por eso lo del ensamble Descendente Entonces ahí les va Voy a decirle acá En insertar componentes Como no existen En vez de decirle aquí Directamente insertar componentes Lo voy a picar A la flechita hacia abajo Para decirle que sea Una nueva pieza Le voy a decir Que haga una nueva pieza Esta pieza Le voy a decir Que la hagan El plano alzado La realidad es que Hay que tener mucho cuidado Cuando estamos creando Estos componentes virtuales Yo siento que aquí Le falta a Solidworks Algo que me diga De que por favor Selecciona el plano Donde quieres hacer tu pieza Porque no dice nada O sea Lo único que está esperando Es que selecciones un plano Para que haga la pieza nueva Siempre el plano Que selecciones Ese plano O sea Independientemente A que le piques A que cara le piques A que plano le piques Allí te va a poner Lo que es el plano alzado De tu pieza virtual De esta pieza nueva Que se está haciendo Por eso Yo tengo la costumbre De siempre picarle Lo que es el plano alzado O sea Al plano alzado Del ensamble Y si no voy a utilizar El plano alzado Del ensamble Ya luego lo que hago Es que prefiero picarle allí Para que se ponga Alzado con alzado Y luego me salgo Y ahora si yo utilizo Que el lateral Que el superior Que la cara de la pieza Lo que sea Pero tengo cuidado De picarle siempre Que sea alzado Del ensamble También para que Luego el origen De esta pieza virtual Coincida con el origen Del ensamble O sea son Como que muchas estrategias Que yo utilizo ya Por experiencia Entonces bueno Sobre este plano alzado Voy a poner lo que es Pues mi base Mi diámetro De la base Voy a hacer primero Lo que es la base inferior Entonces este Voy a poner algo así Y a este le voy a poner La cota inteligente Y le voy a decir Que esta medida Como yo ya la definí Desde antes En vez de ponerle Que esto va a valer 100 De una vez Le voy a decir Que esto sea igual Y voy a seleccionar Lo que es mi ecuación O bueno Mi variable global Que viene por aquí Que es el diámetro Base inferior Entonces esto ya Lo estoy diciendo Que este diámetro Sea igual A esa variable global Que ya había definido Lo voy a dar a aceptar Ya tengo esta medida De 150 Le voy a decir Que esto se extruya Aquí es un poco Más complicado Bueno con extrusiones No tanto Pero hay algunas operaciones Que no permiten Todavía hacer esto Pero aquí Con extrusión Si le puedo decir Que esto también Sea igual Y también voy a seleccionar De acá del árbol de operaciones Lo que es el espesor De la base Para que de una vez Este ya vaya vinculado Con ese valor De espesor de base Que era de 10 Ya para que se haga Pues lo que es Esta base inferior Con ese espesor Ahora Viene lo que es también Pues otra saliente Que la voy a seleccionar Aquí Voy a hacer un croquis Nuevo Aquí voy a poner Dos circulitos Este circulito De aquí Este circulito Interior A este circulito Interior Le voy a decir Que este sea Igual Y voy a seleccionar Lo que era La El diámetro De tubería Que es este de aquí Diámetro de tubería Y al otro Le voy a poner Meramente una equidistancia Que es pues como Que el espesor De ese como que tubito Donde entra Pues el tubo Plateado Dorado Cobrizo No sé Total aquí Pues nomás Le estoy dando Lo que es un espesor De aquí También voy a decirle Que me haga Lo que es una extrusión Y que esta extrusión Este también Vinculada Con La variable De El Donde estaba Espesor base A lo mejor No es ese No sé De momento lo voy a poner A lo mejor después Voy a tener que crear Una variable Que sea a la altura De esta saliente Del tubito No sé De momento Si lo voy a poner Y ya con esto Tengo lo que es la base Pude haber hecho Una operación de revolución Y en esa operación De revolución Poner también Todas las cotas Que vayan controlando Pero Como quiero que mi vista Frontal sea Pues básicamente Como se está viendo Lo que es La lámpara Frente a la pared O sea quiero que esa sea Mi vista frontal Y como ya había seleccionado Lo que era el plano alzado Para que me hiciera O plano alzado frontal Para que me hiciera Lo que era Pues el croquis De la nueva pieza virtual Que estoy insertando Por eso Lo hice como saliente Y no como revolución Para revolución Hubiera tenido que salirme Agarrar el plano planta O el plano lateral Hacer el croquis Hubiera sido un barrajo Prefiero hacerlo así Como que en varias operaciones Que incluso ya A posterior Esto me va a ayudar O me podría ayudar Para automatización De diseño De repente Si va a haber versiones De la pieza Donde en vez de un tubito Ponga algún otro Tipo de saliente O donde no lo haya Donde haya un corte No sé Si de repente Yo necesito hacer Versiones de esta base Que tengan En el tubito Me conviene hacerlo así Porque si lo hago Con revolución No voy a poder Tener esa flexibilidad Entonces me conviene Hacerlo de esta manera De momento Bueno Ya que tengo esto Me voy a regresar A lo que es el ensamble Y ya en el ensamble Voy a empezar A hacer algunas cosas Por ejemplo Aquí vemos que esta pieza Es una pieza virtual Existe solamente Dentro del ensamble El tema de colores Y demás De que se ve azul Y ahorita ya se ve gris Es por una configuración De sistema Ahorita se les enseño Pero bueno Esto que es un componente virtual Ahorita no me voy a meter A detalle Con estos componentes virtuales Para eso pues tengo El curso de avanzado De ensambles Pero bueno Que sepan que más o menos Por ahí va Lo que voy a hacer Es que a este Lo voy a cambiar el nombre Para que se llame Nomás que me deje Ahí está Para que se llame Base Inferior Inferior lámpara Le voy a poner Base inferior Lámpara Nomás que le escriba bien Siempre me estoy comiendo Las R's Inferior La base inferior lámpara Este es un componente virtual Existe solamente Dentro del ensamble Para que exista Dentro del ensamble Le voy a decir Clic derecho Y guardar pieza En archivo externo Por default Me busca Que se guarde En la misma ruta Donde está el ensamble De momento lo voy a dejar Así tal cual Aceptar Y aquí pues ya tengo Lo que es esta pieza Que ahora si ya existe En un ensamble Bueno ya existe Perdón Su archivo de pieza Ya no existe solamente Dentro del ensamble Que de hecho Eso lo voy a tener que hacer Si de repente Quiero crear Lo que es un plano De fabricación A partir de esta pieza O vincularla con otro ensamble Necesito que existan Como archivos independientes Si existen Como componentes virtuales No puedo crear Ni plano de fabricación Ni puedo insertarla En otra pieza Perdón En otro ensamble Porque existe solamente Dentro de ese ensamble Bueno Ya tengo lo que es La base inferior Ahora si voy a hacer Lo que es la base superior Para eso voy a hacer Otra nueva pieza Esto va a ser ya Medio tedioso O sea Aquí ya me voy rápido Porque es exactamente Lo mismo que hice Con la base inferior Aquí voy a seleccionar Otra vez Lo que es el plano alzado Ahora esto que cambió De colores Ahorita se ve gris Ese rato se veía azul De que ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que Acá en las opciones En las opciones Sistema En la parte de colores Hay una opción Que dice Utilizar Acá está Utilizar color especificado Aquí Al editar piezas En ensambles Esto pasa Porque acá En los colores De Solidworks Viene uno Que se llama Ensamble Editar piezas Entonces cuando estamos En el modo de ensamble Y editar piezas Se pone esa pieza De color azul Y todo lo demás Lo muestra de color gris Para saber Que estamos trabajando Más bien Para resaltar De una forma muy visual En que pieza Estamos trabajando Y saber Que lo demás Pues está fuera De esa pieza Que lo demás Es parte del ensamble Pero no de esa pieza Entonces por eso La pieza de trabajo La resalta en color azul Y lo demás Lo deja de color gris Total es una opción Que tengo activo Por default También hay otra opción Que procuro tener activo Para estos casos Que es acá En la parte de visualización Esto de transparencia De ensamble Presión en contexto Que sea ensamble opaco Porque si no Luego se pone transparente Y a mí en lo personal Me desespera un poquito Entonces prefiero esta opción De ensamble opaco Total ahorita Ya yo voy a hacer Lo que es la base Ya se hizo lo que es La pieza nueva Ya la inserté En el plano alzado Ya voy a empezar A hacer lo que es Mi circulito Entonces voy a poner Acá arriba Lo que es un circulito Más o menos Algo por allí Y le voy a decir Pues más o menos Igual que hace rato Que este diámetro Va a ser igual A Acá voy a seleccionar De mis ecuaciones Lo que es el diámetro De base superior Voy a poner La distancia De aquí Al origen Que bueno El origen Prefiero seleccionarlo De acá del árbol Acá origen Que se ponga La distancia Del origen Es que bueno También lo selecciono Del árbol Para asegurar Que esté agarrando Este origen Porque si me voy acá A lo mejor me agarra Lo que es el centro De algunas de estas aristas Y no necesariamente Quiero que se haga La referencia Con ese centro Prefiero que se haga Directo con el origen Por eso a veces Lo selecciono Mejor del árbol O sea Con todo el que tengo La opción De cota inteligente Puedo seleccionar Entidades del árbol De operaciones Para que se hagan Las cotas Bueno Ahí está El origen Y este le voy a decir Que esto sea igual A lo que era La distancia Entre bases Distancia entre bases Ahora pues esto Queda insuficientemente Definido Porque falta agregar La relación Entre el origen Y este centro Para que sean verticales Ya está Ya está Completamente definido Ahora si lo voy a extruir Y en esa extrusión Le voy a decir Que se haga Con la profundidad De El diámetro Perdón El espesor base Espesor base Ya tengo lo que es Esta base Aquí voy a hacer Más o menos lo mismo De la otra Aquí no puedo Copiar la operación Tan fácilmente Porque pues está Dentro de otra pieza Si se puede Pero es más relajo Entonces yo Comentado menos Haciéndolo de nuevo Entonces otra vez Voy a hacer lo mismo Que esto va a ser igual Y de acá voy a seleccionar El diámetro de tubería Y pues a este Le voy a decir Que también tenga Lo que es un espesor De 2 milímetros Ahora parece que No se agarró bien La relación con el centro No pasa nada Este lo voy a arrastrar Que resalte el centro Y que se ponga Uy no No le llegó Ahí está Que se ponga el centro Es que como que El color azul este Hace que luego Se vea medio raro Vamos a extruirlo Este también Le voy a decir Que se extruye De una vez Vinculado con El espesor de base Aceptar Y bueno Ahí tengo ya Lo que son Las dos bases Me salgo Me regreso aquí De una vez Le voy a cambiar Lo que es el nombre Vamos a ponerle Base superior Lámpara Lámpara lleva Centro en la primera Pero no se lo voy a poner Ahorita todavía No lo voy a guardar En un archivo externo Lo voy a dejar todavía Mientras como un archivo Virtual dentro del ensambio Ya al final Guardo todo Ok Ya tengo lo que es Esa Base superior Lámpara Ahora voy a hacer Lo que es el tubo Para el tubo Voy a hacer lo siguiente Voy a decirle Que me ponga también Lo que es una pieza nueva Que me lo ponga En el plano alzado Pero como el tubo No va en el plano alzado Aquí me voy a salir Lo único que hice Fue seleccionar el alzado Porque Para que se pusiera El alzado de la pieza nueva Con el alzado del ensamble Pero bueno Realmente voy a utilizar Lo que es el plano lateral Puedo utilizar el plano lateral Del ensamble Pero en este caso Prefiero utilizar El plano lateral De la pieza Porque son diferentes Están en la misma posición Pero son diferentes elementos Y bueno Aquí voy a poner De hecho voy a mostrar Lo que es los ejes Temporales Para ver lo que es Este eje de aquí Para que el tubo Empiece más o menos Por aquí Que venga por acá Ah Para que me lo cambie a un arco Y luego este Que se venga Más o menos algo por allí Bueno De hecho Este arco No lo tengo Especificado en las Medidas Así que este se lo voy a poner No se lo voy a inventar Que es de 50 Ah Una Me voy a salir tantito Porque me faltó Ya me acordé Me faltaba En las ecuaciones Me voy a regresar En el ensamble Me faltaban las ecuaciones Administrar ecuaciones Me faltaba Lo que era Altura tubo Que es la separación Que hay entre la pared Y el tubo Entonces altura tubo Vamos a ponerle Que esto sea Igual a En el igual Perdón Que esto sea No se 150 Ahorita a lo mejor Lo corrigo Altura tubo Ahora si De regreso A editar este No me lo voy a decir Aquí Clic Editar croquis Y ya se mete A la pieza Y al croquis Para editar Ahora si Le voy a decir Que Del plano Alzado Que bueno De hecho Del plano Alzado No del ensamble Del plano Alzado De la pieza Acuérdense Que son Elementos Diferentes Del plano Alzado De la pieza A esta Línea Que esto Este vinculado Con la ecuación De altura Altura tubo Bueno perdón Con la variable Global altura tubo Ahí está Altura tubo Entonces ya tengo Este Ya tengo este Ya tengo altura tubo Ya nomás me falta Ponerle Que de acá Del origen Acá A este elemento Este vinculado A la medida Que se llamaba Distancia Socket Esta distancia Socket Ahí está Ya estoy vinculado Con esa distancia A socket Aquí me voy a salir Del croquis Y le voy a decir Que de esta Me haga lo que es Un barrido Tomando todo eso Que sea un perfil circular Aquí Es donde Les decía Que hay veces Que no puedo poner Las ecuaciones directas Por ejemplo Aquí si le quiero decir Que esto esté Vinculado directamente Con lo que es El diámetro Del tubo Aquí No me deja Seleccionarlo Entonces En este caso De momento Lo voy a tener Que poner Que el diámetro Sea de 10 De hecho No me deja Ni siquiera Poner una ecuación Lo voy a poner Tal cual Que sea de 10 Para que se haga El tubo Pero como yo Necesito vincularlo Con lo que es Mi ecuación Entonces Le voy a decir Aquí Perdón Dejenme quito Tantito Los ejes temporales Ahí está Entonces Le voy a decir Aquí O sea Dándole doble clic Bueno Si no tienen activo Lo del instant 3D Dándole doble clic Me muestra lo que son Las cotas De hecho Por eso Cuando estamos Trabajando con estas cosas Hay que desactivar El instant 3D En caso de que lo tuvieran Activado todavía El chiste es que De aquí Voy a seleccionar Lo que es este diámetro Para decirle que Este diámetro Sea igual Ahora si A lo que es El diámetro De tubería Porque hay veces Y bueno Hay operaciones Como esta Precisamente Del barrido Que no me deja Vincular El diámetro Con esta Variable global De Digamos De manera natural O dentro De la misma operación Pero Como es una medida Y al final Es una cota Y esa cota La puedo representar Ya cuando la veo Como cota En Pues en contexto De la pieza Dentro del ensamble Esa cota Ya la puedo Ahora si Vincular Y relacionar Con lo que es Mi variable global Del diámetro De la tubería Espero no Marlas mucho Con todo este rollo Pero bueno Ahí está Vinculado con La variable global Del diámetro De tubería Ahí está este Ya le voy a decir Aquí que Si ya Ya está todo Que se salga Y bueno Ya me faltan Poquitas cosas Lo voy a ir haciendo Más o menos rápido Voy a decirle acá Que inserte Lo que es Una nueva pieza Igual El plano alzado Pero No Necesito el plano alzado Más bien Lo voy a hacer Sí Lo voy a hacer Voy a hacer el tubito Ahí les va Voy a hacer el tubito Lo voy a hacer en el plano Lateral De la pieza Lateral Y de hecho Lo voy a hacer exactamente Igual como hice el otro O sea Va a ser un barrido Que va a venir el barrido Más o menos de aquí Que venga Por acá De hecho Ahorita que me acuerdo Se me olvidó Ponerle El espesor Al tubito Bueno Ahorita le hago un vacío Bueno aquí Ya está Bien referenciado Ya no me lo voy a decir Igual que me haga Lo que es Una operación De barrido Con un Perfil circular De diámetro de 10 Que ahorita lo voy a vincular Hasta el diámetro de 10 Y ahora si Para vincular Este diámetro de 10 Que esto sea Igual A la Variable global De El Diámetro Soquet Diámetro de tubería Perdón Diámetro de tubería Ahí está Ya está vinculado Al diámetro de la tubería Y Como mencionaba Bueno de hecho Lo voy a hacer también Con este Voy a editar esta pieza Para hacer un vaciado Que sea un espesor De pared de milímetro Que me elimine Lo que es esta cara Y bueno La otra cara no la veo Voy a ocultar tantito Lo que es la base Inferior Que me elimine Estas dos caras Para que quede Pues el tubo hueco Y voy a hacer lo mismo Con este Que me haga Y aquí Ya se me hacía Que murió Lo abrí En una ventana aparte Porque a pesar De hecho Lo abrí sin querer En una ventana aparte Pero bueno A pesar de que son Componentes virtuales Que no existen Que todavía no los guardo De hecho todavía Ni siquiera le pongo el nombre Como quiera Pues los puedo abrir Una ventana independiente Como para hacer modificaciones Que afecten solamente Esta pieza Para digamos Como que aislarme Tantito del ensamble Y bueno Ya como quiera Regresar aquí Y pues ver que Se hacen los cambios Y todo Bueno el chiste El chiste es que Para que se vea Que ya se hizo El vaciado El chiste es que Bueno puedo hacer también Eso O sea puedo Editarlo en contexto Dentro del ensamble Pero también puedo abrirlo En una ventana aparte Antes de que se me pase Le voy a cambiar El nombre a las piezas Este se va a llamar Tubería principal Y este lo voy a poner Tubería secundaria Los nombres Me los estoy sacando De la manga Reconstruir Guardar Ok Voy a seguir agregando Elementos En este lo voy a mostrar Me falta lo que es La T Y me falta el socket Entonces ahí les va Un componente nuevo En el plano alzado Para que se ponga Alzado con alzado Pero me voy a salir Del croquis Porque necesito Ponerlo en otro lado Y aquí Como me comienza El otro Para no atrever mucho Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer aquí Y de hecho Voy a mostrar Lo que es este Ok Les voy a poner acá Nomás una línea Esta línea De momento Le voy a decir Que vaya centrada Con el origen Ok De hecho esto Normalmente no lo hago De hecho lo que hago Normalmente es que En vez de ponerlo aquí Como ese origen No sé si es el origen De la pieza Del ensamble O de dónde Porque de hecho El origen del ensamble Está también en esa posición Entonces lo que voy a hacer Es que más bien Voy a regresar aquí Para seleccionar El origen de la pieza Y asegurar que estoy Haciendo la relación Con la pieza Con la pieza misma Y no con otra cosa Para que sea coincidente El origen de la pieza Con el extremo De esta línea Constructiva Para que quede centrado Ya que quedo centrado Esta medida No la tengo controlada Con variables Así que lo voy a poner Cualquiera A 50 Y pues le voy a decir También que haga Lo que es un barrido Para este barrido Le voy a decir Que sea también Perfil circular De momento Lo voy a dejar De un poquito más Lo voy a poner de 20 Pero lo voy a modificar Porque este debe ser Un poco más grande Le voy a decir Que este Diámetro En vez de ser 20 Que sea igual A lo que es Esta variable Del tubito El diámetro tubo Más Una constante De 2 milímetros Para que sea Un poco más grande Que el tubo Ahí está De 2 Voy a aprovechar De una vez Que todavía esto No está hueco Para hacer Pues el otro tubo Lo que es la otra parte Para que quede Se informe Aquí voy a hacer Una línea Que viene de aquí De esta Para acá Esta tampoco Tengo la medida Pero lo voy a inventar Que sea de 25 Y voy a decirle También que me haga Un barrido Igual Con un perfil Circular Igual de un tamaño Exagerado De 20 Para ya después Decirle Que este de acá Sea igual Voy a tratar De seleccionar Lo que es esta medida Que ya modifique Es que se puede seleccionar Pero normalmente No conviene Y ahorita les digo Porque la voy a seleccionar Y miren Si se fijan Aquí ya le dije Que este diámetro Este vinculado Con lo que es El diámetro exterior De este Que este ya está Vinculado Con lo que es El diámetro de tubo Más la constante De 2 El tema Y por lo que a veces No conviene hacer esto Es porque Cuando yo modifique Lo que es La variable global De diámetro de tubo Voy a reconstruir Lo que es el ensamble Se va a actualizar Lo que es este de aquí Pero a veces No se va a actualizar Este en el mismo paso Porque como esta medida Depende de esta Hay veces que sí Que esta se va a actualizar Y al mismo tiempo Se va a actualizar También esta medida Pero hay veces Que no Que se va a tener Que hacer una reconstrucción Para que se actualice Esta medida Y ya que se hizo Esta medida Que ya se actualizó Se tiene que hacer Una segunda reconstrucción Para que se actualice esta Entonces por eso A veces No conviene Estar poniendo esto Como que en la misma Reconstrucción En el mismo Al mismo momento O bueno Que esté vinculado Por eso lo que conviene Para que se haga Todo en la misma Reconstrucción Para forzar A que se haga Todo en la misma Reconstrucción Lo que conviene Es en vez de Vincularla con esta Medida Que se puede Conviene Volver a hacer La fórmula Volver a poner Que este sea Igual más bien Al diámetro De la tubería Más la constante De 2 De momento Lo voy a dejar así Les estoy diciendo No lo hagan Ahorita Yo como soy flojo Pues lo voy a hacer Pero Que sepan Que puede pasar esto Que puede pasar Que si lo dejan así Como que una cadena De ecuaciones Que una depende de otra Que depende de otra Que depende de otra Hay veces que van a tener Que estar reconstruyendo Varias veces Para que se vayan Actualizando todas las medidas Y que todo quede bien Entonces que sepan Que les puede pasar eso Para que no lo hagan De nuevo ahorita Yo me la estoy jugando Porque pues me vale Total Es nomás un ejemplo Pero que ustedes No lo hagan De preferencia Y si les pasa Pues bueno Se van a acordar de mi Que les dije Hey ten cuidado Porque va a pasar esto Bueno Total Esta ya es lo que es el tubo Ahora si yo voy a hacer Lo que es el vaciado El espesor de un milímetro Que haga Bueno Que elimine lo que son Estas caras de acá De acá Y de acá Y ya Para que quede Pues la pieza hueca Y nos damos cuenta Que queda hueca Porque aquí Si yo hago la vista de sección Tomando lo que es Este plano de referencia Aquí vemos que Pues si Que ya Quedó este hueco Que no está chocando Que todo bien Que viene un tubito Llega el otro Y bueno De momento todavía No eran acá Con los tubitos Ahora si Me voy a regresar A esta pieza Le voy a poner No sé Conexión tubos Y antes de que cualquier cosa Pase Voy a guardar esto Porque Me pregunta Oye Tienes piezas virtuales ¿Las quieres seguir Guardando internamente O las quieres guardar Externamente? De momento Lo voy a poner Todavía a guardar internamente O sea Siguen siendo virtuales Todavía no existen Como piezas independientes Bueno Ya ahora si Ya no me falta Lo que es el choque Entonces bueno Una pieza nueva Voy a decirle acá Que agarre Lo que es Como una revolución Bueno De nuevo Plano alzado Pero no quiero el croquis En el plano alzado Voy a poner acá En la Parte En la vista lateral Voy a hacer un croquis nuevo Y aquí en mi croquis Voy a poner Lo que es el socket Que de una vez Voy a poner lo siguiente Voy a poner algo Más o menos por aquí Algo aquí Algo aquí Algo aquí Algo así 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 Ahora Esto es Pues para hacer Una operación de revolución Normalmente yo no lo haría De esta manera Pero Lo pongo porque Miren Si lo hacemos así Lo que va a pasar Es que como este Ya tiene una relación De coincidente Este ya va a estar Vinculado con lo que es El diámetro del tubo Entonces se va a actualizar Conforme actualizamos el tubo Por relaciones geométricas No por ecuaciones Ni por variables globales Acá le voy a poner Lo que es este Espesor De 2 milímetros Para esta de aquí Y Voy a cambiar Esta tantito Que se haga Una línea constructiva Para que Por un lado Me la reconozca Como eje de revolución Pero principalmente Para que Para poder poner La cota De aquí para acá Y que me pueda hacer El cambio De radio A diámetro Para que Este diámetro Este vinculado A lo que ya le habíamos dicho Que era La ecuación Del diámetro De socket Estoy pensando Si me conviene Lo voy a vincular Geométricamente Probablemente No sea lo correcto Pero de momento Por flojera Lo voy a hacer así Voy a poner líneas constructivas De aquí para acá Nada más que se ponga Línea De aquí Para acá Esta es constructiva Es horizontal Y Esta línea Esta línea Y esta línea Son iguales Esta línea Y esta línea Son colineales Esta no tiene altura Este le voy a decir Que esté vinculado Con lo que se llamaba Espesor de Base Vinculado a espesor de base Y esta de acá Que me faltaba Le voy a decir Que esté vinculado A lo que ya Le habíamos llamado Longitud socket Gracias a los que me dijeron Saludos A pesar de que es una grabación Bueno Ahí está Este de aquí Y pues ya le voy a decir Ahora sí Que me haga la revolución Me pregunta ¿Quieres que se cierre automáticamente? Porque a la hora De que yo puse esta Como línea constructiva Pues esto ya quedó Como un contorno abierto Le voy a decir que sí Y no me reconoce bien El eje de revolución Porque tengo varias líneas Constructivas Puse este Puse este Entonces ya no sé Cuál de todas es la buena Pero bueno Va a ser esta de aquí Nomás que le tiene Ahí está Entonces ya con eso Ya tengo lo que es El socket Vamos a guardar este Como socket lámpara O bueno Vamos a cambiar el nombre Socket lámpara Reconstruir Y pues ahora sí Le voy a decir Que esto lo guarde Que ahora sí Lo guarde externamente Todas estas piezas Se van a guardar En la misma ruta Del ensamble Que es en escritorio Directamente Entonces estos Ya van a dejar de estar Como componentes virtuales Ya existen como piezas Independientes Ya puedo crear Planos de fabricación A partir de ellas Y por último Pues ya nomás voy a hacer Algunos ajustes Entonces por ejemplo Voy a poner aquí Las apariencias Tantito Porque esta base Este tubo Esta base El socket Y la conexión de tubos Todo esto Le voy a poner Una apariencia Que sea como Latón Vamos a poner Latón pulido Y a lo que es Este tubo Este tubo Le voy a poner Una apariencia Como de pintura Si se puso Ahí está Se ven algo así Ahora si se fijan Este ensamble De aquí No tiene La proporción Correcta Respecto a lo que era Respecto a lo que era El otro Que Pues las fotos Que les enseñaba Este de repente Quedó como que Muy alto Muy delgadito Muy grande O sea Quedó medio raro Entonces bueno Esto Ya quedó Todo bien referenciado Y demás Pero pues la demostración De que todo esto Quedó bien hecho Y bien referenciado Y todo Ahí se va a ver Voy a poner aquí Lo que son las imágenes Y tengo otra Otra foto Donde este se veía Como que de ladito Ahí está Entonces voy a empezar A mover las medidas Para que esto Se vea más o menos Igual que este Y Antes que nada Déjenme Este lo voy a hacer Un poco más chico Este lo voy a hacer Un poco más grande Porque luego la ventana De ecuaciones No me va a caer Entonces ahí está Voy a decirle acá Administrar ecuaciones Aquí en las ecuaciones Tengo también Variables globales Que son las que Controlan lo que es la medida Esta ventanita Normalmente no me deja Ser la más chica Nomás más grande Pero bueno La voy a poner por acá Para que se vaya viendo Pues como queda Ahora Siento que esto quedó Muy muy grande Respecto a lo que es el tubo Entonces El diámetro De la base superior Si se fijan aquí Esta es una opción Que dice reconstruir Automáticamente Que está activa Entonces voy a dejar Esa activada Para decirle Que el diámetro De la base superior En vez de ser de 100 Sea a lo mejor No sé De 80 Entonces aquí Se actualiza Y se ve decente Vamos a ver Que otras medidas Voy cambiando Por ejemplo La altura Este siento Que quedó muy alto En comparación A esto de acá Entonces esta altura Que esta Era esta que se llama Altura tubo Vamos a bajarle No sé A lo mejor A 100 Ahí se actualiza 100 Se mueve todo Se mueve el socket Se mueve este Se actualiza el tubo Todo se actualiza Porque todo está hecho De manera descendente De la ensamble Hacia las piezas Se ve bien La distancia Siento que esta Quedó como que muy Separada Entre las bases Vamos a ponerle aquí 450 A ver como se ve 450 Ok Me gusta un poco más Esta siento que También se ve muy grande Vamos a cambiarle El diámetro de esta Que sean A lo mejor 120 Lo sigo sintiendo Un poco grande A ver vamos a ponerlo Aquí Espero que no me vayan A lurear Ok Ecuaciones Ecuaciones Ok Ahora ya que veo Esta Veo que Como que todavía Sigue estando Muy separado Entonces esta altura Tuvo Vamos a ponerle Unos 80 A lo mejor Ahí está Ahora el tema Va a ser con este Radio Este radio Quedó muy grande Esto ya me va gustando Un poco más Como se me queda Ahora ya que lo veo así Siento que ahora Esta quedó muy Muy separada todavía Entonces estas Vamos a bajarlo A 40 Ahora todo esto Lo estoy haciendo así Bueno primero Porque el ejercicio Era pues lo de las Variables globales Y todo eso La verdad es que Pues esto no No lo estoy fabricando Pero en caso Que lo fuera a fabricar Yo sé que la realidad Es que pues si esto Está más alto Más largo Más grande Pues no afecta Porque esto es meramente Estético No es algo que Ah no es que Si lo pones de otra medida No va a quedar O sea lo que si Tendríamos que tener cuidado Es la tubería La T Y esta La parte de las bases Donde conecta el tubo Porque allí si tiene que ser De la medida Si no Luego no va a embonar O alguna cosa así Pero pues esto Respecto a la pared Pues da igual Da igual a la medida Que le pongamos Bueno entonces Yo creo que ya Lo único que lo voy a Terminar de corregir Es acá hacia el socket Esta longitud Y esta distancia Socket Siento que también Era demasiado Vamos a ponerle 150 Ahí está Se ve un poco mejor El diámetro Del socket Creo que también Quedó muy grande Vamos a ponerlo Un poco más chico Y la distancia La longitud del socket A lo mejor Un poquitín menos Bueno Cosas más Cosas menos Al final sería Jugar con esos valores Pero la ventaja Es que bueno Por un lado pues Ya tengo una forma fácil De estar haciendo los cambios Que se van propagando Todas las piezas Antes que nada Me desespera Ver ese tubo ahí Todo Con este radio Lo voy a poner Un poco más chico Ahí está Total El chiste Era hacer este ejercicio De generar piezas A partir del ensamble Con este método De ensamble descendente Que se vean vinculando Lo que son las medidas Que todo se vean Vinculando entre sí Y pues que aprendieran Pues cómo hacer esto Con un ejemplo Así de sencillo Se pueden hacer Muchas cosas más Se le pueden poner Lo que son varios Tipos de focos Como para crear Varias configuraciones Esto ahorita Que lo estoy controlando Como variables globales La verdad es que luego Se podrían trabajar Como configuraciones Por ejemplo Las bases A lo mejor puedo hacer Una versión de la base Que sea la base Pequeña, mediana, grande Incluso estas Podrían ser exactamente La misma pieza Ya nomás con versiones De piezas diferentes Que sea la versión chica Y la versión grande Entonces de hecho No debí de haber hecho Una base superior Y una base inferior Porque era la misma pieza Con distintas versiones Nada más Pero bueno O sea Eso ya va a depender Pues de nuestra intención De diseño De cómo lo vamos a fabricar De qué componentes Se compran O cuáles no Y de muchas Muchas otras cosas Pero al final Este era el ejercicio Este era el ejemplo Espero que te haya servido Que hayas aprendido Pues alguna que otra cosa Varios trucos Que lo puedas poner En práctica En algún futuro Gracias por estar aquí Considera Pues si todavía no Pues suscribirte Todo ese rollo Tengo la meta De llegar a 100 mil Suscriptores Antes de 2025 Pero bueno Vamos viendo Cómo se va dando esto Pero de momento Pues hasta aquí Dejo este video Muchas gracias Y hasta la próxima Hasta luego Gracias por ver Gracias por ver mis videos Si te gustó Dale like Esto me sirve Para saber Si voy por buen camino Te recuerdo también De mi página De cursos avanzados De Solidworks ADN6.com Te dejo por aquí abajo Lo que es un video Que podría ser de tu interés También te dejo por allá Lo que es mi curso básico Gratuito Y si todo este contenido Te gusta Considera suscribirte A mi canal Activando la campana De notificaciones Para que no te pierdas Más contenido como este Nos vemos Nos vemos